Fernando de Rojas La Celestina, trágico media de Calisto y Melivea Leído e interpretado por Moisés de las Eras Fernández Blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y Youtube Auto número 13 Argumento del treceno auto Despertado Calisto de dormir, está hablando consigo mismo Dende a un poco, está llamando a Tristán y a otros sus criados Torna a dormir Calisto Pónese Tristán a la puerta Viene Sosia, llorando Preguntado de Tristán, Sosia, cuéntale la muerte de Sempronio y Parmeno Van a decir las nuevas a Calisto El cual, sabiendo la verdad, hace gran lamentación Oh, cómo he dormido tan a mi placer Después de aquel azucarado rato Después de aquel angélico razonamiento Gran reposo he tenido El sosiego y descanso Proceden de mi alegría o lo causó el trabajo corporal mi mucho dormir O la gloria y placer del ánimo Y no me maravillo que lo uno y lo otro se juntasen A cerrar los candados de mis ojos Pues trabajé con el cuerpo y persona y holgué Con el espíritu y sentido la pasada noche Muy cierto es que la tristeza acarrea a pensamiento Y el mucho pensar impide el sueño Como a mí estos días he se ha caecido con la desconfianza que tenía De la mayor gloria que ya poseo Oh, señora y amor mío, me libea ¿Qué piensas ahora? ¿Si duermes o estás despierta? ¿Si piensas en mí o en otro? ¿Si estás levantada o acostada? Oh, dichoso y bien andante Calixto Si verdad es que no ha sido sueño lo pasado Soñélo o no ¿Fue fantaseado o pasó en verdad? Pues no estuve solo Mis criados me acompañaron Dos eran Si ellos dicen que pasó en verdad Creerlo es según derecho Quiero mandarlos llamar para más confirmar mi gozo Tristanico, mozos, Tristanico Levanta de ahí Señor, levantado estoy Corre, llámame a Siempronio y a Parmenon Ya voy, señor Corre, llámame a Siempronio y a Parmenon Duerme y descansa O penado desde ahora Pues te ama Tu señora De tu grado Vence placer Al cuidado Y no le vea Pues te ha hecho su privado Melivea Pues te ha hecho su privado Melivea Y no le vea Señor, no hay ningún mozo en la casa Pues abre esas ventanas, verás qué hora es Señor, bien de día Pues tornalas a cerrar Y déjame dormir Hasta que sea hora de comer Quiero bajarme a la puerta porque duerma mi amo sin que ninguno lo impida Y a cuantos le buscaren se le negaré Oh, qué grita suena en el mercado ¿Qué es esto? Alguna justicia se hace O madrugaron a correr toros No sé qué me diga de tan grandes voces como se dan De allá viene Socia El mozo de escuelas Él me dirá ¿Qué es esto? Desgreñado viene el bellaco En alguna taberna se debe haber revolcado Y si mi amo le cae en el rastro Mandarle a dar dos mil palos Que aunque es algo loco la pena le hará cuerdo Parece que viene llorando ¿Qué es esto, Socia? ¿Por qué lloras? ¿De dónde vienes? Oh, malaventurado yo Y qué pérdida tan grande Oh, deshonra de la casa de mi amo Oh, qué mal día amaneció este Oh, desdichados mancebos ¿Qué es? ¿Qué que has? ¿Qué quejas? ¿Por qué te matas? ¿Qué mal es este? Sempronio y Parmeno ¿Qué dices, Sempronio y Parmeno? ¿Qué es esto, loco? ¡Aclárate más que me turbas! Nuestros compañeros Nuestros hermanos ¿O tú estás borracho? ¿O has perdido el seso? ¿O traes alguna mala nueva? ¿No me dices qué es esto? ¿Qué dices de estos mozos? Que quedan Degollados en la plaza Oh, mala fortuna la nuestra Si es verdad Viste lo cierto O hablaron te Ya sin sentido, Iván Pero el uno Con harta dificultad Como me sintió que con lloro Le miraba Hincó los ojos en mí Alzando las manos al cielo Casi dando gracias a Dios Y como preguntándome Que sentía de su morir Y en señal de triste despedida Abajó su cabeza Con lágrimas en los ojos Dando bien a entender Que no me había de ver Más Hasta el día del gran juicio No sentiste bien Que sería Preguntarte Si estaba presente Calisto Y pues tan claras señas Extraes De este cruel dolor Vamos Presto con las tristes nuevas A nuestro amo Señor, señor, señor Señor, señor ¿Qué es eso, locos? No mande que no me recordase Desde que me despertáis Recuerda Despierta y levanta Que si tú no vuelves Por los tuyos De caída vamos Sempronio y Pármeno Quedan descabezados En la plaza Como públicos Malhechores Con pregones Que manifestaban Su delito Oh, alas me Dios ¿Y qué es esto Que me dices? No sé si te crea Tan acelerada Y triste nueva Vístalos tú Yo los vi Catamira Que dices Que esta noche Han estado conmigo Pues madrugaron En morir Oh, mis leales criados Oh, mis grandes servidores Oh, mis fieles secretarios Y consejeros Puede ser tan cosa verdad Oh, amenguado Calisto Deshonrado quedas Para toda tu vida ¿Qué será de ti muertos? Tal par de criados Dime, por Dios, Sosia ¿Qué fue la causa? ¿Qué decía el pregón? ¿Dónde los tomaron? ¿Qué justicia lo hizo? Señor, la causa de su muerte Publicaba El cruel verdugo A voces diciendo Manda la justicia Que mueran De violentos matadores ¿A quién mataron tan presto? ¿Qué puede ser esto? No a cuatro horas De mí se despidieron ¿Cómo se llama el muerto? Señor Una mujer era Que se llamaba Celestina ¿Qué me dices? Esto que oyes Pues si eso es verdad Mátame tú a mí Yo te perdono ¿Qué más mala hay que viste? Ni puedes pensar Si Celestina La de la cuchillada Es la muerta Ella misma es De más de treinta estocadas La vi llagada Tendida en su casa Llorándola Una a su criada Tristes mozos ¿Cómo iban? Vieronte Hablaronte Oh señor Si los vieras Quebraras el corazón de dolor El uno llevaba Todos los sesos De la cabeza afuera Sin ningún sentido El otro Quebrados Entre ambos brazos Y la cara magullada Todos Llenos De sangre Que saltaron De unas ventanas Muy altas Por huir Del algo así Y así Casi muertos Les cortaron Las cabezas Que creo Que ya no sintieron Nada Pues yo Bien siento Mi honra Que le diera a Dios Que fuera yo ellos Y perdiera la vida Y no la honra Y no la esperanza De conseguir Mi comenzado propósito Que es lo que más En este caso Desastrado Siento O mi triste nombre Y fama O como andas Al tablero De boca en boca O mis secretos Más secretos Cuán públicos Andaréis Por las plazas Y mercados ¿Qué será de mí? ¿A dónde iré? ¿Qué salga allá? A los muertos No puedo ya remediar ¿Que me esté aquí? ¿Parecerá cobardía? ¿Qué consejo tomaré? Dime, socia ¿Qué era la causa? ¿Por qué la mataron? Señor Aquella su criada Dando voces Llorando su muerte La publicaba A cuantos la querían oír Diciendo que Porque no quiso partir Con ellos Una cadena de oro Que tú le diste Oh, qué día de congoja Oh, fuerte tribulación Y en que anda mi hacienda De mano en mano Y mi nombre De lengua en lengua Todo será público Cuanto con ella Y con ellos hablaba Cuanto de mí sabían El negocio En que andaba No os ha de salir Ante gentes Oh, pecadores de mancebos Padecer por tan súbito desastre Oh, mi gozo Cómo te vas disminuyendo Proverbio Es antiguo Que de muy alto Grandes caídas se dan Mucho había anoche Alcanzado Mucho tengo hoy perdido Rara es la bonanza En el piélago Yo estaba en título De alegre Si mi ventura Quisiera tener quedo Los hondosos vientos De mi perdición Oh, fortuna Cuanto Y por cuantas partes Me has combatido Pues por más Que me sigas Mi morada Y seas contraria A mi persona Las adversidades Con igual ánimo Se han de sufrir Y en ella se prueba El corazón recio O flaco No hay mejor toque Para conocer Qué quilates De virtud O esfuerzo Tiene el hombre Pues por más Mal y daño Que me venga No dejaré De cumplir el mandado De aquella Por quien todo esto Se ha causado Qué más me va En conseguir La ganancia De la gloria Que espero Que quiten La pérdida De morir Los que murieron Ellos eran Sobrados Y esforzados Ahora O en otro tiempo De pagar Habían La vieja Era mala Y falsa Según parece Que hacía Trato con ellos Y así que riñeron Sobre la capa Del justo Permisión Fue divina Que así Acabase En pago De muchos adulterios Que por su intercesión O causa Son cometidos Quiero Hacer Aderezar A Sosia Y a Tristanico Irán conmigo Este tan esperado Camino Llevarán escalas Que son muy altas Las paredes Mañana Haré Que vengo de fuera Si pudiere Vengar estas muertes Si no Purcaré mi inocencia Con mi fingida ausencia Y O me fingiré loco Por mejor gozar De este sabroso deleite De mis amores Como hizo Aquel gran capitán Ulises Por evitar La batalla Trollana Y holgar Con Penélope Su mujer Fin del auto Número 13 Con Penélope Con Penélope Con Penélope Con Penélope Con Penélope Tri такое Con Penélope Examen Men Con Penélope Gracias por ver el video